Hola, ¿qué tal? Soy Marco Targueta, trabajo en la unidad de vinculación tecnológica de nuestra universidad, con más de 18 años de experiencia en la temática. Estudio economía, desarrollo territorial y comercio exterior en Italia. En la Universidad de Salamanca, innovación y desarrollo emprendedor en un máster y cuento ya con más de 20 años de experiencia ayudando y apoyando a los emprendedores dentro de la universidad y fuera de la universidad. Emprendiendo desde la universidad, ¿cuáles son los cinco tips para emprender desde nuestra única herida? El primero es que todos podemos ser emprendedores. Hay distintos tipos de emprendedores. Podemos emprender desde una empresa, podemos generar una nueva empresa, una fundación, una ONG, cualquier tipo de organización. Podemos ser emprendedores llevando adelante nuevas estructuras, nuevos instrumentos en nuestro propio lugar de trabajo. Y eso se aprende emprendiendo. Y eso es un concepto que tenemos muy fuerte que la única manera de aprender a emprender es emprendiendo. El segundo tip, la creatividad. Es un valor clave. Muchos cuando les preguntamos dicen que es el dinero o un producto o lo que fuere. El principal valor de un emprendedor es su creatividad, es ser innovador. Y para ser innovador no hace falta tener un producto o un servicio súper novedoso que no existe en ninguna parte del mundo y que tiene una patente de invención. Si lo tenemos, mucho mejor, pero no hace falta eso. Cuando hablamos de creatividad en negocios, hablamos de encontrar nuevas formas originales, innovadoras, para encontrar un nuevo segmento de mercado, para saber cómo vincularnos con los clientes, cómo crear de valor, cómo darles valor y cómo, por ejemplo, encontrar nuevos insumos, nuevos materiales, nuevas actividades y conformar una propuesta de valor para nuestros clientes que sea creativa, que sea innovadora. El tercer tip, pensar en términos de negocios. Cuando nosotros trabajamos con emprendedores, les pregunto cuánto tiempo invierten en pensar en negocios y cuánto tiempo invierten en pensar en un producto. Y normalmente los emprendedores invierten muchísimo tiempo en su producto, en su servicio y no en pensar el negocio. La clave está en pensar el negocio. Cuarto tip, pensar y hacer foco en nuestros clientes. Esa es la clave. Tenemos que diseñar toda nuestra estrategia de empresa, de emprendimiento, de ONG o de estructura nueva, desde donde estemos, considerando siempre a quienes van a ser nuestros usuarios, quienes van a ser nuestros clientes. Tenemos que identificar sus necesidades, ser perceptivos, ser empáticos, porque esa información nos va a permitir saber cómo podemos solucionarles sus problemas, sus conflictos, sus miedos y de esa forma crear valor. Si tenemos la chance de crear valor, tenemos la posibilidad de, además de crearlo, darlo y capturar valor y de esa forma tener un negocio. El quinto y último tips para emprender desde la universidad es usar las estructuras de apoyo. Tenemos que saber que emprender solo no funciona. Aún siendo unipersonal, el emprendimiento no se hace solo. Y usar las estructuras de apoyos es clave, tanto de nuestra universidad como del ecosistema emprendedor. Desde la uni tenemos, por ejemplo, el único programa en el país de estímulo a la vocación emprendedora, con las becas y los proyectos PB. Tenemos la primera normativa de spin-off universitario del país. Pronto vamos a tener el primer spin-off con esa normativa y va a ser también un hito en nuestra universidad, en nuestro país. Tienen la incubadora de empresas donde tienen asistencia técnica de todo tipo y nosotros realmente estamos muy enfocados en prestar servicios para nuestros emprendedores y para la comunidad. Pero también está aspectos que son muy útiles para los investigadores que quieren transferir tecnología a una empresa y a través de esa empresa generar impacto en el territorio o crear su empresa de base tecnológico. Ahí tenemos todas las herramientas de vinculación y de transferencia de tecnología, de protección de la propiedad intelectual y toda una red de contactos locales, provinciales, nacionales y en toda Latinoamérica y en el exterior en general, que sirven de apoyo para poder emprender desde la universidad. A modo de cierre, les podría decir que un elemento muy importante que engloba todo esto es considerar el fracaso de otra manera. Uno no fracasa cuando las cosas no salen tal cual las planeo, sino que fracasa si no aprendió en ese proceso en el que estaba emprendiendo, sea lo que fuere. Nuestra estructura, nuestro instrumento, nuestra empresa, nuestra ONG. Así que recuerden eso, hay que aprender del proceso y resignificar el fracaso en nuestros emprendimientos. Para seguirnos, nos pueden seguir en Facebook, Twitter, Instagram en arroba vintech.unrc. Muchas gracias.